Reciban con un fuerte aplauso a Mario Espitia. ¡Fuerte aplauso a Mario Espitia! ¿Qué más, papi? ¿Papi qué? Todo bien. ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Qué más? Bien, mi hermano. ¿Qué ha pasado? Es que no alcanzo a ver a la gente, me frustro. No, 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 es mejor no verlos. ¿Por qué? Por ejemplo, si está guapa, mírala. Qué pena, mi hermanito, disculpe ahí. Y la otra así hablando por celular. El mamá me miró más. Para un segundo, que es esta falta de respeto hablando por celular, huevón. Bien. Mírala, mírala. Huelga. ¿De verdad? ¿Tan aburridos somos? No, dile que chao. No, pero que es esta mierda. No, entonces yo no hago el programa porque ¿pa' qué? ¿Pa' qué? A ver, que ahorita, que ahorita. Yo veo al señor ese sin pelo y me recuerdo. Él acaba de subir. Es que yo me puse pelo. ¿Sí? Sí, 4100. Usted sería como 10.000 más o menos. 4100 folículos. Folículos. Cooperarse, papi. Oiga, ¿usted sigue llamando de verdad? Tú no sabes que uno entra a un teatro y pues hay que apagar los celulares. Se dice de todas las formas posibles que pena contigo, Mario. No te preocupes. Volvamos a empezar. El tercer mundo. Mira, eso es tercer mundo. Sí, total. Eso no pasa en el tercer mundo. La Caco, elga por favor, en serio, que estamos en una entrevista seria, de verdad. Que ahorita. ¿Vuelve a salir? Sí, de verdad que... O esperemos que cuelgue. No me regues, por favor. Gracias. Voy otra vez, otra vez, Juanpich. Pero espérate que cuelgue, espérate que cuelgue. Mamá, ¿ya? ¿Pudimos? Gracias. No, me da pena hacer un programa y tú... ¿Con quién? Con el que colgó. No, llame fresca que de verdad me muero. Esa puta es tóxico, marica. Lo vi. Ah, lo vi. Me avisas, me avisas y... Me avisas y estamos. No, es que me da pena, de verdad, interrumpido. Qué pena, ¿y a toda esta gente no les da pena? Sí, o sea, ya me, ya me fresca, ya me fresca. Ay, puta, deja esa mierda. Ay, realmente nos vale huevo. Reciban con un fuerte aplauso a Mario Spiti otra vez. ¡Maldita sea! Hola. Hola. ¿Cómo está? El mundo real. Hola. Ay, Dios. Qué cómputo bonito, güey. No hable mierda que está bien regulado. Yo he estado en muchos públicos... Yo no entiendo por qué los ñeros sacan la trompa, Mario. ¿Qué más, marica, todo bien, perro? Sí, sí, bueno, real. Pero no entiendo por qué. Y si uno le pregunta a alguien, ¿de dónde eres de Medellín? Tuerce en la boca, ¿de dónde eres tú? De Medellín. De Medellín. No, pero en serio, ¿de dónde eres? Ah, de Medellín. ¿Ah, viste? ¿Vos dedos de esos? De Medellín. De Medellín. De la boca, marica. ¡No! Dijo esa vaina a la otra. ¡Ey, colorrea! ¡Ey, ey! ¿Y el rolo cómo es? ¿El rolo cómo es? No, güeyón. El rolo es como que tienen una... Una cosa acá. Acá adentro. Sí, ellos hablan así, ¿no? Que no logro como entender, güeyón. Como que quieren hablar. Como que quieren gritar, pero no pueden. Como que me ha ido. Perro, güey. Cambio uno como barranquero y dice que haremos... ¡Ven acá, güey! ¡Vete, culeo! ¡Papá, pum, pá, pá! No hay nada más mamón que un costeño. Oiga ya. Oiga ya. Oiga ya. ¡Ey, ey, ey! ¡Cúbala! Oye, cógelo ahí y cuadro. Cuádralo ahí. Oiga. Yo voy a decir una cosa, ¿puedo decir una cosa? Gracias. Sí, marica, esto va a ser un bacán. ¿Quién es costeño aquí que no puedo ver? ¿Quién levanta la mano? Papi, dígame si decir la palabra mondá no es sabroso. Es la mondá. Decirla, ¿no? Decirla. Decirla, no probarla. No, no, no. Ni mierda. Ni mierda. Uno dice... ¿La pasamos la mondá? Sí. El mal es la mondá. Sí. Me gusta como mondá. Carre mondá. Sí. Me vale mondá. O sea, la connotación es amplia, brother. Y anoche me dieron mondá. Muchas gracias. Vamos a comerciales, ya regresamos. Oye, qué mondaquera anoche. Qué mondaquero. Qué mondaquera. Y ahí para adelante, sí o no, profe. El amarillo que lo tengo identificado allá, sí o no. No, pues costeño no se puede venir de otro color. Me parece raro usted de negro, marica. Costeño y de amarillo. Qué raro, weón. Parece una marimonda o marimondado. Esta vaina es así. Este va a ser un programa bien chévere por lo visto. Conmigo siempre se pasa bien, brother. Sí. ¿Siempre? Nunca no. O sea, si uno quiere pasar rey con uno, marica, llámese a... Llámela, Mario. Yo me he puesto ropa negra y he llorado y no sé quién se murió, marica. Lloramos, puta, quién no, ni mierda. No pregunto quién se murió y ya. Y la pasamos del puta. Después ya nos vamos a beber y la pasamos rico. Hay una primita mía por ahí, María Victoria. ¿Dónde estás? Allá está, María Isabel. Yo he estado en velorio donde no sé quién se murió y lloro y acompaño. ¿Por qué llora? No importa, lloremos. Ah, pero lo contratan, digamos. Sí me contratan. Es un servicio que usted presta. Mario es tan chévere que hay un servicio. ¿Y en dólares? ¿En dólares? No, marica. Está tapado en plata. Está forrado. Forrado. O sea, usted va y las entierra. Va al entierro realmente. Bueno, ¿qué quiere tomar antes de empezar con esto? Bien relajado. Wiscicito, por favor. Sí, Wiscicito. ¿Usted debe ser qué? ¿Puro Olparo Bucanans? Bucanitas. ¿O McAllen? Bucanitas. 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 Que ya vamos a hablar del tema. Ya vamos a hablar del tema. María Victoria, me lo debes. Claro, ahí nos contaron que usted... María Victoria dijo que yo era pobre porque en verdad lo fui. Porque en verdad que... Oigan, maricas, esto no es de Suso Show. Por favor, bájenlo. Ahí tocándole con cada apunte. Cálmese. Por favor. Qué nota, parce. Vamos a uno para qué. Qué nota, vale. Mire lo que iba a decir, la brutalidad. Lo iba a echar en la... Estaba un poco despistado. Pero, ¿12 años? ¿Quiere 18? No, no, tranquilo. Ya el cielo que hay. No, tranquilo. No, no te preocupes. No, yo no estoy preocupado. Me he preocupado. Dale, huevo. El que se preocupó si era 12 o 18 era usted. Marica. Ya, 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 ya. ¿Ahí? No sea ñero, papi, tampoco. Es como el man que hizo la vaca ahí. Gracias. Usted era el que nunca hacía parte de la vaca, me contaron. Yo, papá, yo organizaba el quórum para recoger la pata para el trago y nunca ponía. Nunca. ¿Quién fue así? A lo bien. ¿Quién resolvía así? Yo, no, yo recojo la plata. Pero, pero venga, entremos en contexto porque usted, usted viene de abajo. Usted, y tuvo una quiebra donde nos enteramos que le tocaba sopa de lentejas casi todos los días y nos enteramos de eso una semana sin luz. Entonces su mamá era a punta de velas que le vamos a regalar velitas y robaba la electricidad de la vecina y lentejitas ahí como para que recuerde. Gracias, gracias y amable. Sí, una época muy, muy qué, marica. Una mierda, una mierda. Una mierda. Entonces nosotros vivíamos en una casa, en un apartamento y nos quedamos sin plata, marica. Entonces mi mamá resolvía con agua y lentejas. Es un alimento increíble, todavía soy fan de esto. ¿Quién es fan de la lenteja? Gracias. Da pedos, pero es buena. Da una cagalina. Da una caguita buena. Y resulta que nos empezaron a cortar los servicios paulatinamente. Nos fuimos quedando sin luz, sin agua, el cable, me lo robaba también porque me encantaba ver novelas de Benevisión, marica. No. Y un día cualquiera nos vimos sin servicios y llegó una tía y dijo, nos vamos de aquí, nos vamos de aquí ya y nos fuimos para la casa de mis abuelos. Ok. Entonces a raíz de esa, pues como digo esa palabra que no suene tan dura, miserableza, ¿fue muy implacable? No, pues está bien, pero sí es miserableza. Nos fuimos a la casa de mis abuelos y llegamos allá y me di cuenta de verdad de que la familia empezó, marica, es que toda la familia empezó a caer en crisis. Entonces por allá la otra tía también cayó. O sea, a donde usted llega quiebra, prácticamente. A donde llega Mario hay quiebra, marica. Qué casualidad que llegó Mario y se empezó una tía a quebrar el abuelo. O sea, el otro jueves no viene nadie a esta mierda. Gracias. Bueno, mejor entrevistemos a Calvin Klein. Eso sí es una miserableza en el pelo. Papi, personalidad, mire. Ponga el pelo, papi. Le va a colaborar. Tengo un pelo enredado ahí con quien estaba yo allá atrás ahorita. Papi, mira, tú te pones pelo, ¿sí ves? Sin problema. Yo desmitifico todo esto. 4100 folículos. ¿Y del culo o qué? Ya hablamos de eso. O sea, que ese pelo le huele a mierda realmente. Realmente sí. Cabeza, culo. Pero bueno, el punto es... Papi, póngase pelo, mi hermano. Si no tiene el trauma, ¿no? Yo tenía el trauma y me puse pelo. Por ejemplo, yo veo a Juan Piz y digo, ya Juan Piz está clarito, ¿no? Yo ya voy para allá. Pero tengo plata para hacer eso. O sea, cero lío. Papito, entonces, la situación se puso una. Nos fuimos para la casa de mis abuelos a vivir allá y empezaron a caer en quiebra, pues, como a caer en una mala situación todas las... Algunas de las tías y terminamos todos en la casa de los abuelos descubriendo que la unión... O sea, que si hubiéramos tenido mucha plata, como tú, por ejemplo, seríamos como tu familia. Nadie se habla con nadie. Total. Y así es. Y exactamente. Hoy en día como que tenemos una unión muy bacana. Todos los primos, las tías, todo el mundo. Entonces, eso sirvió para eso. Ya después la cosa empezó a mejorar. Ok. Pero sí, la situación fue una mierda. De verdad. O sea, verse uno sin luz, en Barranquilla, sin abanico. Compañeros, ¿quién? Por favor. Si uno sufre porque no hay aire acondicionado, mete sin abanico. Uno se bañaba y le tocaba acostarse uno mojado y quedarse quieto, marica. Para que algo pegara de alguna manera. Tenaz. Y la lentejita. Hoy sufro del colon gracias a la lentejita. Pero heavy, heavy todo eso que a ustedes les toca. Acá en Bogotá creo que también, no sé, muy sur, después de las 72 para allá. Esas montañas que usted ve allá en la mierda, que eso parece como puro lego. Puro lego. Como un pesebre ahí. Un pesebre raro. Una cosa así. Un pesebre ahí más pobre. No, no es un... No hay ni vacas. Sí, exacto. Y ahí les toca sin nada, tampoco sin luz, pero con lluvia. Imagínese. Peor todavía. Y en esa época también había lluvia, había rollos y todo ese tema. Pero ellos siguen allá, usted no. O sea, el caso que usted haya salido de esa pobreza no quiere decir que... Que los demás salieron. Que los demás salieron. Seguramente sus abuelos siguen en esa miserableza. No, son más miserables, pero en el cielo. En el cielo. Ah, pasaron a un mejor lugar. Pasaron a un mejor lugar, sí. Ya no se necesita. No declaran IBA, puta malparido IBA, ¿no? Sí, exacto. Perdón. Perdón, qué pena. Ok. No, pues eso era todo, Mario, gracias. No, mentira. Oiga, regáleme algo de tomar, porfa, que si me mandan un macalán, huele. Arriba. Fue muy dura la situación, pero salimos de ahí. Podemos lograr salir de ahí. Y ya luego me vine para Bogotá. Yo me vine para Bogotá con 180 mil pesos. No fue fácil. Y entonces llegué a la casa de una tía, marica, y el mueble de la tía, era más pobre que este. O sea. Pero sí. Tal vez, esto es para un programa y yo no les voy a dar un gran sofá de mi casa, hueón, para sentar a un man pobre en un buen sofá. Obviamente. Pues es obvio, toca cuerina de Tugón. Sí. O sea. No tenía, no tenía ni siquiera orejas. Ok. Marica, yo no cabía en el mueble. Entonces yo no sé quién ha dormido en un mueble más cortico que uno. Entonces claramente uno se va encorvando. No me dio escoliosis ni nada, todo bien. Pero no dormía. Ok. Entonces fueron así como tres semanas. Y ya la cosa como que poco a poco empezó a mejorar. Y me vine a estudiar arte dramático. Y ahí empecé como a ver por dónde iba la cosa. Terminé siendo actor. Porque bueno, me gradué primero de comunicador, social y periodista. Sí, porque marica. Porque es que ser actor, a mí me cuesta decir de verdad que soy actor. Sí. Es quito, uno, eso no es fácil, marica. Uno tiene que seguir dándole pedal y estudiando y llenándose de herramientas para uno de verdad decir, yo no sé si algún día llegaré a decir que soy actor. De pronto se ve y dice soy muy malo, entonces no soy actor. ¿Alguna vez se pasa? ¿Puede ser? Claro, ahora que estoy viendo una serie que están dando, ¿quién está viendo Leandro? Por allá alguna persona. Eso sí es gente sabia, marica. Ok. Si no tienen televisión la pueden ver en Prime Video. Mamita, suelta el teléfono, de verdad, ya no más. Es en serio, es en serio. Ya, ya, flaca, de verdad. No, ya, estamos. Venga, suba. Pero es que acá se pide porque hay un programa. Y viendo, ahí es donde más o menos he dicho soy actor. Ok, en este. En este último proyecto. Y usted además creo que vivía muy cerca a Leandro, en su infancia o algo, y usted se hacía pasar como amigo de él, pero realmente no eran amigos. No. Pues si me devuelvo 1940 de pronto, sí. No, pero había algo que usted vivía, hay una historia. Siga contando. Eso es de Orozco. Ah, Rafael Orozco. Viste. Inbécil. ¿Va a fumar? La marihuana, no, el perico. Rafael Orozco. ¿Quién vio la historia de Orozco por aquí? Bueno, tampoco muchos. ¿Esa en qué canal estaba, en qué canal estaba esa? Esa es irrelevante. No, 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 es importante. ¿En qué canal estaba Rafa del Orozco? En Caracol. En Caracol. ¿Y Leandro? RCN. Están viendo más RCN. ¿Vio cómo gritaron? Eso es muy bueno. Eso me gusta mucho. Ok. Cuando decimos Orozco, oiga, resulta que yo en el año 92, cuando matan a Rafa, yo ve que todo el mundo cogió para el cementerio. Digamos que el 100% de la población de Barranquilla, pues el 70% se fue al cementerio. Sí. Y la empleada que trabajaba en mi casa, porque aunque no lo creas. ¿Tenía empleada? Pero era familiar y le pagaban. Era una tía. Era una tía. La tía que nos había casado. La más quebrada era la que hacía el aseo. Que fue la que nos sacó. Sí, sí. No me soporto, no me están pagando. Y yo me acuerdo que yo me fui por esa cuadra, que era la 96A, y me fui caminando a la casa de Rafael Orozco, y yo veo en el piso la sangre del man. Y yo miro la sangre del man, y ya no había nadie, la ciudad estaba vacía. Y yo dije, ¿quién habrá sido? Le digo, puta que mató a Rafael. Y 20 años después, estoy grabando yo una escena donde estoy llamando por teléfono a decir, maten a Rafael. De verdad. Y el director, bueno, los directores estaban los dos ahí. ¿Usted cuántos años tenía cuando le pasó eso? Usted fue hace 10 años. Lo del suceso real de la sangre tenía yo como 9. Y el momento de la escena tenía yo 20 años, después 28, 29, 28. ¿Y no sería usted, digamos? Ni se acuerda cuántos años tiene. Él estuvo ahí, le toca la escena y dice, oye, marica, yo estuve ahí, marica. Pero fue, de verdad, fue muy bonito, como, bueno, no tan bonito, pero sí fue como raro. Sí. De verdad, fue muy bonito ver la sangre nuevamente después de 20 años y revivir el momento y decir que yo maté a Rafael Orozco. Yo fui yo. Recuerdo que yo fui, pero ahora estoy en televisión. Sí. Sí, eso fue como una lectura muy, 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 muy interesante ahí de la vaina. De cómo la vida te pone en ciertos lugares. En cierto, carica, pues, uno 9 años ver eso y 20 años después estar grabando una historia donde matar al man. Además que yo pasaba por ahí y yo veía al man del bigote. Sí. ¿Sí o no? Entonces, yo iba con, pues, yo pasaba con mi papá, que en esa época el man estaba presente. Entonces, yo iba caminando con el man. Entonces, yo decía, uy, papá, me saludó el man del bigote. Y cuando llegamos a grabar la historia, pues, yo al man le puse bigote. ¿Sí o no? O sea, en la historia ya Rafael para mí como personaje era bigote. Sí, sí, sí. Y así se quedó y pasa todo esto y yo dije, pues, pucha, hay que tener miedo de lo que uno de verdad pregunta o habla o pide, marica. Total. Porque 20 años después uno, matenlo. Heavy. Heavy. Muy heavy. ¿Le ha pasado más cosas como de ese estilo, digamos, si usted recuerda? Pues, estuve como tres veces preso, la verdad, sí. Pero 24 horas no más. Ah, ok, suave. Estábamos en el rodadero. Párenle bolas de esta historia, marica, que esto es del puta. ¿Me puedo parar? Marica, es su escenario. Gracias, muy amable. Hágale, por favor. Es que ese mueble está muy como... No, lo estaba mojando, güey. Me parece que yo estaba en el rodadero con un amigo y entonces, usted sabe que en el rodadero hay como, venden pizzas, ¿no? En el... Los que han ido al rodadero. Nadie ha ido a la playa, ¿verdad? ¿Me puedo sentar? Es que son pobres, pobres. ¿Estás en el mar, marica? ¿Alguien conoce el mar aquí? No, gracias, me apoyé. Tú conoces. Y si este man sí se ve que lo conoce, se lo fumó. Bueno, entonces, estábamos en el rodadero y habíamos terminado. Yo trabajaba con una marca de cervezas en esa época. Saben que fue el año 2006. Entonces, estábamos, llegamos ahí a la playa un poco ebrios y fuimos a comprar pizzas. Ahí en la... Entonces, yo pedí tres pizzas, tres gaseosas para uno de mis mejores amigos, para la novia y para mí, ¿sí o no? Tan, 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 comimos. Cuando llega la cuenta, el man nos dice, listo la cuenta, son cuatro pizzas, tres gaseosas, ¿no, papi? Yo nada más tenía para tres pizzas. Más o menos como 14 lucas tenía. Marica, pero sí que he quebrado. O sea, fue todo lo que sacó del bolsillo, o sea, bien, bien, no le está yendo. Sería más, eso es lo único que tengo. Y entonces, nada, digamos, y no, pero pues si fueron tres pizzas, tres gaseosas. Y el man, no, que fueron cuatro. No, que fueron tres, que cuatro, que tres. Y el man se me puso de frente y el man me gritó, ladrón. Yo me sentí un poco ofendido. ¿Sí o no? Pues como cuando uno le dice ladrón. Entonces yo le metí un cabezazo al man. Ah, suave. Suave. Con este igual puto tarro que tengo, porque además parto natural. Yo le doy besos a mi madre, Marica, porque mira el tarro. Bueno, entonces yo llegué y ¡pás! Le metí un cabezazo al man y claramente, como los bachilleres policías de la zona, son surtidos de pizza a las dos de la mañana con lo que sobra, llegaron todos maricarnos a mi amigo y a mí. Y nos dimos en la jeta, papa, como con diez bachilleres. Delicioso. ¡Tá, tá, puta! Ustedes listos. Llegó el que manda, ¿no? El que está en la mitad que lo tratan mal y tratan mal a los otros, ¿no? Sí, sí, sí. Algo no es la mitad. Ustedes cargos es muy perro. Entonces llegó y bueno, vamos un momentico, vamos a hablar al CAI. No sé qué, llegamos al CAI y empezamos a hablar todo el mundo. No, que no, que no, que no, que sí, puta, que no. Y nosotros reventados y los otros reventados y nos reíamos. Vamos un momentico aquí al calabozo. Listo, llegamos al calabozo, papi. Y entramos al calabozo. Espérenos aquí adentro. Lavadita. Y ahí nos quedamos 24 horas. No fue chévere. ¿Usted se paró para esa maricada? O sea, yo pensé, iba a ser la historia. ¿Lo sigo contando? Sí, pero marica. ¿Quieres saber qué pasó adentro? Sí. Me arde. No, 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 no. No, 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 no. Y ya nos metieron al calabozo del rodadero. ¿Quién ha conocido el calabozo del rodadero? A nadie levanta la mano, ¿verdad? Así todos son. No, les da pena, les da pena decir que van al rodadero. Por favor, alguien que me dé moral. Andrés, ¿tú estuviste en el calabozo del rodadero o no? ¿Listo? En la Inmaculada, sí, ¿no? Gracias. Amigo, ¿qué trajo para eso? Sí. Usted trajo amigo para eso. Yo me llevo a una llave, marica, para que me siga la mierda, porque yo voy a preguntar. Es un amigo de la U, PJ. Oiga, marito. Papá. Nos fuimos muy adelante porque me contaron que era un niño inmamable, huevón. Además... Lo sigo siendo. ¿Todos? ¿Sí? ¿Todavía? Sí. Ok, ya hablamos del tema. Pero antes, más aún. O sea, digamos que ha cambiado un poco. Sí. ¿Sí? Calmémonos. Ya está inmamable, huevón. Calmémonos. Sí, sí, que sí, que sí, que sí. Denle trago, marica, por favor. Entonces dijeron, claro, fue muy emocionante para la familia ver que usted, después de siete mujeres, era por fin el macho, el varón. ¿Cierto? Había como siete Britney's antes o cuántas eran. Marica, es que cinco, cinco tías, mi hermana mayor, luego mi hermana la otra mayor. Ok. Y entonces ya mi abuelo estaba desesperado, marica. Yo necesito un varón. Un libanés, me dice, usted es un libanés, viendo pura, lidiando con siete mujeres, brother. Rico. Marica, digo, no, tampoco. ¿Tú estás lo que jodido de una turca? No, 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 no. ¿Viste a mi casa? No. Y de repente nace esta niña, este, ¿qué está aquí? Esta niña. Porque hipotéticamente era niña, ¿no? Y entonces, marica, nace la niña, que hipotéticamente era niña. Déjame, a ver, emperrateenme, hueputa, es que a mí me encanta emperratear también. Entonces, entonces mi abuelo llegó con el hermano menor, y el hermano menor era un poco más joven y salió corriendo y tal. Mi abuelo dijo, mira que tengamos, va. Claramente vieron y ya vieron, es una obra de arte. Esto es una artesanía, diría. Vaya, mírele la bondad. Literalmente pasó así en la clínica. La obra de arte sí no fue, pero... Oiga, pero te he entendido que sí es una obra de arte porque en el canal o en los proyectos donde usted está, usted va al vestir y embola, y todo el mundo le va a embolar. Yo no me pongo calzoncillos para grabar. Para grabar. Hoy me puse, no, hoy me puse. Hoy sí. Hoy me puse porque cuando uno anda con gente fina... No, ya, pues es que ir ahí a cuero es muy dinero, huevo. Sí, no, arrimpela o no. Sí, no, 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 está chévere. No, pero para grabar nunca me pongo calzoncillos, pero eso es incómodo. ¿Pero por qué? ¿Parearse? No, pero yo no sé, me parece incómodo esa mierda. Ok. O sea, para uno grabar y hacer una escena... Ahora mismo me estoy machucando, huevo. Para uno grabar una escena uno tiene que estar cómodo. O sea, para mí es sinónimo de comodidad sentirse uno libre. Sí. Entonces no me pongo calzoncillos, ni boxer, ni nada para grabar. Voy a arrimpelao. O sea, usted tiene esas huevas bien caídas porque no hay nada... No hay nada que lo sostenga. O sea, es una hueva... El escroto se ha adaptado. El escroto ya se adapta y se pega a la entrepierna. Sí, está como de... Es un escroto que cuando está sudando le llega y usted... Sí, no, lo había querido... Ahí que lo describiste perfecto, sí, es así. Lo describiste perfecto. Es un poquito más amplio. Es el escroto. El escroto. Perfecto. Sí. Ok, ok. Pero si uno ya se empelota en todas partes, ¿por qué, papi? No, me toca. Está bien. Pues, marica, si estoy en vestuario y me tengo que cambiar ahí, no hay nada donde... Y está en... Le toca a uno mostrar la nota ahí como... Claro. La nota. Sí, pero le toca a uno encuerarse, veis que no hay de otra vez. Claro, entonces súper relajado todo el tiempo. Sí, yo trato de mirar a los ojos a las vestuaristas para que no le miren el pibio. Claro, yo admiro, qué mal. No, pero, marica, todo un escroto ahí y todas... ¡Hay algo muy raro! Una mierda ahí colgando como esos dinosaurios que le salen hasta... ¡Es un terodáctilo! ¡Ese, ese! ¡Un terodáctilo! Sí, marica. Sí, es así, ya uno pierde el pudor. Ok. ¿Actor? Uno tiene un poquito. Sí, muy poco. Muy poco, pero a uno le queda... Tiene que conservarlo uno, realmente, porque si no... Pero sí, uno no se pone... Yo no me pongo calzoncillos para trabajar. Ese es mi... Pero ya hablando de eso, en su carrera, ¿qué es lo peor que usted ha hecho? Que usted diga, puta, aquí me tocó... Aparte de ser impulsador, o sea... Que eso fue otra vaina, y lo tenemos, y era forrado en una truza, huevón ahí, dando cigarrillos y con marcas acá, gratisimas. Por eso dijo la niña de la casa. Pero... Nunca falta el peón la miada, ¿no? Eso no lo quería contar, marica. Algo incómodo en mi trabajo, no, no tengo problemas realmente. El impulsador sí fue un poco... Porque además, marica, para el volante. ¿Se acuerda de la historia? ¿Me puedo parar otra vez para contarle? No, porque después me frustra. En Barranquilla hay una cosa que se llama el espantajopismo. Sí. Es una cosa así que... Pero digamos que es como el wannabe, pero sin B. Ok. Yo quiero ser, pero no lo soy. Sí, pero no lo soy. Entonces, claramente, en esa época que yo era impulsador, la sociedad era lo más importante para uno. Estamos hablando de no sé cuántos años. Y en Barranquilla la mayoría de la gente habla Spanglish. Sí, es verdad. Los calendarios B. Yo soy calendario A, claramente. Claramente. Mi primita María Victoria, que está por ahí, es calendario B. Ella te habla mitad inglés, mitad español. Ok. Es insoportable. Y entonces, me tocaba además ser impulsador en un centro comercial que se llamaba Villa Country, que es lo que se llama todavía. Y me tocaba regalar, ofrecer... Se llamaba, porque si usted trabajó ahí, se quebró seguramente el centro. Oye, Villa Country, acá tuvo Mario Spiti, se quebró. El jueves no venga nadie a esta cadena, por favor. Y entonces yo me tocaba en un almacén de cadena, para no decir nombres. Puede decirlo. Y me tocaba, no, no, no. Pero dígalo. No, porque me cae mal. Entonces, tengo malos recuerdos. Entonces, yo ofrecía, no regalaban, ofrecía para que compraran una cerveza. Sí. Y ese era mi trabajo. Y me encontraba con todas esas peladitas, marica, que uno se encontraba en la discoteca el viernes. Y era como, hola. ¿Cigarrillo o...? No, cerveza. Ah, cerveza. Porque el cigarrillo fue después. Ay, Dios. Eso es lo peor. ¿Y su prima? No le tocó nunca... No, mi prima estaba más chiquita, gracias a Dios. Ok. Porque si no... No, marica. ¿Primo? ¿Cuál primo? ¿De qué hueviputa? No, no, no. Yo no te conozco. Y entonces me tocaba ofrecer para que la gente comprara cerveza y me encontraba con estas peladitas. Y los papás y eran como, sí, claro, yo te compro la cerveza, hola. Claramente el viernes ya no lo saludaban a uno, pero pues me tocaba ganarme la vida para poder pagarme los buses para la universidad, papi. Me voy a quitar esto porque está sonando muy feo. Y ya después pasa este tema de impulsador a hacer... Papi, ese es el mío. No, ese es el mío. Por la... Por la esfera. Gracias. Y entonces... Muy lento. No, marica, una hora. Lo hizo. Lo hizo. Lo destiló acá arriba. Y entonces me tocaba... Ya después... Ya después... Acendí. ¿Acendió a qué? Estaba caído. Estaba caído, huevón. Ahora sí cuente esa mierda, huevón. Sí. Ya. Entonces es un puto impulsador de cerveza, huevón. Ya. Sí. Y luego ascendí a regalador de cigarrillos. ¿En ese centro comercial o en otro? No, ya me tocaba en las discotecas, marica. ¡No! Entonces, claramente me tocaba llegar a todas las discotecas, me gustaba regalar cigarrillos a toda esa gente que uno... Que para uno era importante porque la sociedad barranquillera es... Es heavy, es heavy, es heavy. Es jodido, marica. Eso. Tú le preguntas a un cantante cuál es el... En Colombia, cuál es el lugar como más difícil para llegar. Y es barranquilla. Porque barranquillero, el barranquillero es... Es pantajopo. Es la verdad, no sé, en serio. ¿Quién dijo metemono? Te amo con mi vida. Son metemono. Pueden no tener plata, pero van a Cholón y están arruinados. Y aquí en un yate, pues están arruinados. Hay que estar. Hay que estar. Y me tocaba ya regalar cigarrillos, que ya ese fue el ascenso. Y me encontraba con esa gente. Y yo me acuerdo, marica, que yo esas peladitas que uno se entrompaba, o sea, se rumbeaba. Sí. No lo saludaban a uno. Claro. Uno era el pobre. Claro. Era el pobre y... Como una novela. Te escondían, marica. Uno era la marimar. Uno era la marimar, marica. Te escondían. Entonces uno decía, hola, pongamos un nombre pupi. Hola. No, pero María está bien. María es la del barrio. No, pero un hombre pupi de peladita barranquillera. Ah, de peladita barranquillera. ¿Cuál? Sharon. Porque además se ponen nombres así. Ah, es pupi Sharon. Son como Sharon Fernández. No. Michelle. Rodríguez. No, marica, que es esa mierda. Esa es la cosa que no combina. Pero bueno, entonces era como, hola, Sharon. Y no te saludaban, marica. Entonces fue una época un poquito dura para mí, pero al final me acostumbré a eso. Pero, marica, tenía que pagarme la buseta para la universidad, papi. No había iPad. Le tocaba a uno comprar las fotocopias y las maricadas. Le tocaba a uno, brother, de alguna manera resolver. Igual, no va a llorar. 150 a la noche, 150 a la noche. Sí, sí, sí. Era una platica sabrosa. O sea, entonces eso fue como para mí como el primer punto donde yo dije, o la vergüenza es mi amiga, o yo sufro de vergüenza toda la vida. Sí. Y hoy en día es mi amiga la vergüenza. Así como tuya. Bueno, tuyas. Oiga, y miren cómo es la vida. No perdió la virginidad con una de su tierra, sino con una rola. Marija. Tanto que habla mal de las rolas que a los 14 años, una rolita de 14 años, y digo, papi, venga pa' acá, pum. Estaba yo en la casa de una prima. Y supuestamente, dicen, lo violó prácticamente. Abusó sexualmente del costeño cuando vio ese pipí que era una artesanía. Made in Colombia. Made in Colombia. Claramente mi papá tenía leche aguada. Soy igualito a mi mamá. El óvulo de mi madre es maravilloso. ¿Sí? Sí, mi papá sí estaba guay. Toda guay. Yo resulta que conocí, estaba en una casa de una prima, aquí en Bogotá, y había una peladita que me encantaba. Estaba yo hablando por teléfono. La lenteja apareció. Y la pelada se me sentó en las piernas, marica, una noche. ¿La entrada? Sí, una noche. Pero muy raro una rola. Yo era muy guapo. ¿Era? Así como tú hace cinco años. Ok. Era muy guapo. Y entonces se me sentó en las piernas y me empezó a besar. Y... ¿Está hablando por celular otra vez? No. No, ya no fue, ya no fue. Ya, ya es mi amiga. Chicos, ¿qué? ¿Va a fumar? No. Por Dios, eso es pa' negros. Pa. Y entonces... Eh... De un momento a otro terminé teniendo relaciones sexuales. Teniendo relaciones sexuales. Con una rola. Con una rola. Marica, cállate, la bomba. ¿Le puedo confesar un secreto? Yo le puse de apodo la troncha huevo. En la realidad... Ya está dicho, güey. Esta mujer se encaramos encima. Vamos, dale eso. Bombea, bombea, le decía yo. Dale, ya que llegué la sangre, le decía yo. Y fue muy bonito, Mari. Yo la recuerdo, Mari. Mateo, uno está diciendo. Joby, mi amor, ¿te ves, te ves? Hablo bien, perro. Salud. Cheers, güey, porque ya tiene plata y puedo brindar. Marica, sí. Sí, sí, fue muy bonito. Pero ya está mejor económicamente. ¿Ya está más parado? Tengo mi casa. ¿Tiene su casa? Tengo mi casa. ¿En Bogotá o apartamento? Apartamento. Ah, no es una casa. Es una apartamento. Apartaestudio. No, no, no. ¿Tiene un apartaestudio en Chapinero? No. ¿Y ya se siente la verga? No. Compró en Rosales para sentirse distraído. No, Rosales es espantajop. Espantajop. ¿Cómo es el sinónimo de espantajop en Bogotá en el rolo? ¿Cuál viene siendo? Un cara de verga. ¿Un pato? ¿Un pato? ¿Un lámpara o algo así? ¿Un levantado? ¿Un levantado? ¿Levantado? No, levantado no. No, porque levantado es un lobazo que tiene ahora plata. Sí, es usted. Claro, viene de abajo y ya tiene el plato. O sea, es un levantado. Sí, porque no es de apellido. Sí, 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 sí. Claro. Usted es un espantajop. No, sí. Sí. Puede ser. En este momento. No. Porque quiere, pero... Sí. O sea, ya... No, no, tengo lo mío. Tengo mi apartamentico acá. Estoy buscando un apartamentico en la playa, en el Caribe, en Puerto Colombia, ahí es mi cosita, ahí es mi vainita. Ahí tengo lo mío. Ok. Pues ya cojo Uber, ya no me monto en Transmilenio. No, qué oso, además. No, no, yo... Ese no es el actor. En Transmilenio, en el jacuzzi en la mitad. Jurándose la verga, tomándose selfies en el jacuzzi de Transmilenio. Recordando a la troncha de huevo. No, no diga, no, no, no. Ahí vamos, ahí vamos paso a paso, papi. ¿Sí? Sí, ahí mejorando, ya tomamos bucanas. ¿Y qué se siente, digamos, ya? Porque además su familia ya le da pereza a hacer planes con usted porque le salen muy caros. Buena victoria. Claro, porque, marica, dijeron, no, ahora salir con Mario es una mamera porque entonces les toca prácticamente no comer un mes para que vayan a donde al bebé le guste porque ahora le gusta lo fino. Cuando, marica, no se bajaba a decir Edwards, no se bajaba... No, señor, tomaba termidor. La cajita de vino, ¿quién tomó termidor? Marihuaneros, ¿no? ¿Listo? El termidor. Ni el beneco llegó a eso, huevón. Puta. ¿Quién tomó termidor, caja de vino? No, la verdad es que no. Gracias de todas maneras. Marica, ¿quién? ¿Quién? André, gracias. ¿Quién más? Hue puta, te amo, marica. ¿Quién más? Oiga, deje de traer amigos, huevón, el amigo yo sí. Bueno, claro, el amigo más convivió con el caja de vino. Papi, se le cayó el techo también al man, marica. Se parece a Campo Elías el de Noticias. Esa de guandolito, bueno. Marica, no, yo. Él sigue allá. Él está atrás y toma guandolo precisamente porque está atrás en gallinero. Es evidente. ¿Quién que me pasa la cuenta de cobro a mí? Guandolo, guandolo. Vamos, Junior. Él me pasa la cuenta. Vamos, Junior. No, simplemente que uno quiere armar planes. Es decir, uno como actor, para los que no saben. Ya no puede estar en un sitio. Uno trabaja. Claro. Y uno termina de trabajar y uno empieza la temporada de audiciones. Y en la temporada de audiciones uno pues no trabaja. Toca mirar de qué come. No, pues a mí me ha ido bien. Yo no me puedo quejar. Ok. Y luego, y hay un tiempito también de descanso que realmente uno necesita, marica. Y en ese tiempito uno tiene platica y uno dice, puta, me quiero ir para Miami a visitar a mi hermana Erika que vive allá en Miami y uno le dice a los primos vámonos para Miami y claramente los primos dicen, pues, Mario. Papi, seguimos viviendo donde el abuelo. Se murió, pero aquí estamos. Aquí estamos en la casa todos. No, pues claro, seguimos en la misma casa todos asignados. El único que, usted nos quebró y fue el que se abrió. Oda Abdala, mata a ese, mi puta. Ya le dio calor, ahorita se quitan los pantalones y encuerado. Me puse calzoncillo, marica. Y si le da frío, coge las huevas y se tapa. Eimer, eso es otra cosa. Uno está en Bogotá y uno va a mirar y uno dice, cambio, uno llega a Barranquilla y uno dice, papi, está vivo. Ese es mi muchacho. Claro, porque acá... ¿En Bogotá no se ven las venas? Está muerto, está muerto. en Barranquilla no alcanza a ver las venas. Si es verde, puta, de verdad, no se rían, que es en serio. O sea, es venoso, es venoso lo que quiere decir. Tiene un cuerpo, sí. Tiene un... Es muy guapo. Es de tiro largo, es guapo. Es guapo, es circuncidado. Es circuncidado. Voy al cielo, voy al cielo. Claro, vas, yo también. O sea, tiene gorrito. Sí. Champiñón. Sí, un champiñoncito. Yo tenía una bella que le decía champi. Champi. ¿Qué champi? Prácticamente es el gorrito que tiene hoy puesto. El gorrito lo usa para el pipí. Pero rosa. Mal parido. Mal parido. El champi. El champi. Ella le decía el champi. El champi. Después no se le entendía, pero sí me... No, no quería saber. Gracias. Ok. Pues no se le entendía, pero por las cobijas, pues de la hueva. La hueva. Acá, acá. Usted la tapaba. Porque entramos en eso. Porque entramos... Porque estamos hablando del pipí espitia, pues. No quiero saber si es un champiñón, huevo. No quiero probarlo tampoco. Tú me dijiste que... No falta el calvo gay. Exceso de testosterona contrariada. No, marca que sí. Contrariada. Mi amigo, gracias. Más tardecito... No, papi, no. No me da. Ni dando lo mejor de mí podría, pero... Oiga, casi se mata en una avenida en Barranquilla, ¿no? Marica, yo iba... Me regalaron una bicicleta. Entonces, mi papá y mi mamá se llaman en la caba... Mi papá dijo y dijo, ¿y qué? Ya vengo, voy a comprar unos... Unos chiquis y no volvió. Nunca más. Nunca más. Va a comprar champiñones. Y no había, porque en esa zona no vendían. Y entonces, el man nunca llegó. Y entonces, era la primera Navidad sin el tipo, ¿no? Se llama Mario Spiti, además. No. Y entonces, y mi hijo se va a llamar Mario Mario. Ok. Porque es que hay que honrar este bello nombre. Y me habían regalado una bicicleta. El tipo dejó una bicicleta. Como para que uno dijera, ay, bueno, me voy, pero dejo algo. Y entonces, yo me monté en mi bicicleta y yo quería pasar Navidad. O sea, quería ir a visitar al tipo. Y me fui cruzando una avenida principal que se llama La Carrera 51B. Sí. Y me fui para pasar de calle y no venía ningún carro, pero había una señora. No voy a ofender a las mujeres manejando. Pero era mujer. Y entonces, ella venía en contravía y me atropelló. Claro, era mujer. O sea, de verdad, pido perdón, pero la señora fue imprudente. Realmente era señorita. O eso parecía. Ok. Y me atropelló y, yo no me acuerdo muy bien qué pasó. Era como cuando una ola te pasa por... ¿Has ido al mar? Sí, obvio. Sí. Pero no me meto porque tenía... Sí, es horrible. Sale uno pegajoso, no es chévere. Es horrible. Y fue como una ola por encima, cuando voy cayendo, yo me levanto, tan, 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 y yo me acuerdo que yo miro y la señorita estaba llorando y me pedía perdón. Y me pedía perdón y al final, como que no me pasó nada, gracias a Dios, quedé como un problema. Por eso todas sus actuaciones... ¿Se nota algo? Igual yo lo disimulo muy bien. Entonces, ya me fui a la casa de ella, hablábamos, todo salió bien, no pasó nada, pero fue otra trama, caso, marica, porque... ¿Se fue a la casa de ella? Rompí el vidrio con la cabeza. No. Ok. Por eso me quedó la cabeza plana, si te das cuenta que mi cabeza como me dio... No, pues no nos damos cuenta porque tiene un gorrito que hace... Y ya, entonces, porque quedaron pelos. Los pelos que hoy no tengo. Marica, sí, fue un totazo, ejecuta. Marica, a ustedes les pasa de todo, es muy raro, ¿no? La gente... O sea, bien jodido, se le acaba de ir el papá, pum, lo estrella, o sea, la vida es a matarlo, ¿no? Pronto tú, una vida donde el abuelo, se mueren los abuelos, se fue puta, toda una mierda, ¿verdad? La roya, la yo, sí. O sea, ¿en qué se bañó después para salir de esa... No, yo me oriné, yo me oriné. ¿Se orinó usted? Sí, yo mismo. Ok. Mario, Mario. Baño de miau, o sea, baño de miau. Ok. Cuando te piqué una guamala, ¿quién le ha picado una guamala? Hay que miarse, hay que... Eh, su amigo lo ha picado una guamala, seguro. Levanta, marica, ¿para qué te trajes? Levanta, te piqué una guamala, eso. Traigámoslo, sentémoslo acá, ¿vale? Venga, venga, ven acá, ven acá. Andrés, venga, Andrés. Venga, ya hablemos mierda aquí, pero viene con una camisa de brazo. No, pero ¿quién viene con una camisa de Brasil a un show? ¿Qué pasó con la del Junior, papi? Malecita. Pero, espere, ¿cuál es? Su amigo era el otro, ¿qué ocurre? Sentémoslo aquí, momentito, para ver qué pasa. Espere un segundo, que el man juró que era su amigo. Y baja otro, marica. Al fin, ¿quién es su amigo, huevón? Claro, pero este huevuta, ¿qué hace acá? Vino por la bolsa de lentejas. Ah, ya, es un man con hambre, papi, papi, chao, chao, chao de acá. No, ah, ah, ah. Hermano. ¿Qué es eso tan horrible? Llévese las lentejas, bacán. Papi, 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 papi. No, sabemos lo que es el hambre, vaya. Ay, como botan la comida. Ja. Esa es la gente del pueblo de uno, papi. Y él es amigo suyo. Lo acabo de conocer, amigo mío está ahí. Ok, el amigo amigo, venga. Andrés. Ahora sí. Ese es para mío. Pero nunca entendí por qué bajó este man. ¿Cómo le va? ¿Llien o no? A ver si le dio la mano, hijo de puta. Pero él sí sigue pobre, es puro rapero barranquillero. Fue parte del Frente Rojiblanco Sur. ¿Ah, sí? Del Junior. Del Junior. Sí, claro. Pero se rehabilitó. Se rehabilitó. Salí de ahí. Salí de ahí. Está cambiando de voz. No, es que está regalando Helio. Se me pone nervioso, me pone nervioso. No, 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 no te preocupes, después de estar al lado del champiñón espiteado, cualquier cosa, puede pasar. Mario me viene dando trago desde la 68. No, no. Hay que ponerle, hay que subtitular esta entrevista, Marica. Esto con dos costeños va a valer mondad esta mierda. Estamos en la 82 realmente. Sí, 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 o sea, calmémonos. ¿Y usted vino desde Barranquilla para acá? Residuo en Bogotá en este momento. ¿Y a qué te dedicas? Soy empresario. Empresario, ¿de qué empresa, de qué marca de ropa de rap? No parece, pero mi compañía se llama Trading Solutions y transportamos contenedores. No puede ser. Pero que cuando venimos a eventos como estos, pues hay que... Low profile. Low profile. Sí, para que parezca de Michael Jackson, el elenco. O sea, está desforrado. Papi, este sí está fino. Sí. Este sí tiene. Este sí. Este tiene, papi. Y usted se le pegó a él. Yo me le pegué. Ay, papá. Ojo, porque se va a quebrar si sigue andando con Mario. Sigue andando con Mario y va a terminar quebrado, Mario. Bello, bello, Oiga, este man es la verga porque además en el colegio tengo entendido que no le caía muy bien un profesor y terminó meándole el casco de la moto. No, yo tenía una firma. Ok. Yo tenía una firma en esa época que era el miau. Para mí el amoníaco significaba sello. Un sello. Sello. Si tienes un olorcito raro y yo decía, ahora todo tiene sentido. ¿Estoy álgido? Sí, 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 álgido. Bueno, yo realmente todo lo que yo en el colegio me robaba porque más tenía delirio de ladrón. ¿Ah, sí? ¿Quién se acuerda de una novela que se llamaba ¿Por qué diablos? Me decían Juan Diablo. Juan Diablo. Juan Diablo. Me decían Juan Cantor en el colegio. Y entonces yo, todo lo que yo hacía que yo me robaba porque me encantaba robar, no voy a negarlo. Eso no se quita. Kleptomanía. Y de pronto usted todavía no se ha dado cuenta. Está latente, no manifiesta si no latente. De pronto. De hecho, mis celulares daban... Acá está, acá está. No, acá está. Y el iPad y todo esto acá, pero sigue contando. Me encantan los ladrones honestos, de verdad. Que dicen yo robo. La rehabilitación comienza por la aceptación. Exacto. Entonces yo, realmente todo lo que yo me robaba lo orinaba. Entonces, el último robo fue el casco de un profesor. Y entonces yo llegaba, yo llegaba muy temprano porque una tía me recogía muy temprano para llevarme al colegio. Ah, sí, claro. ¿De verdad? Sí, 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 no, yo le creo, pero ¿por qué se pone bravo? La tía que no, ¿te acuerdas? Ella, la de él. Y entonces yo llegué con el casco y yo lo tiré en el baño, pero el casco cayó boca arriba. Entonces yo vi el casco boca arriba al lado del inodoro y yo dije, la miada de las seis y cuarto. Hombres, hay uno que otro que dice, ay, usted se va. Y yo mié el casco y ese fue mi sello. Se convirtió en el sello de Mario Alberto en el colegio, en la miada del casco. Todo el mundo empezó a mear cascos. Todo el mundo empezó a mear porque se dieron cuenta que el amoníaco era el sello. Ok. Y de ahí en adelante todo el mundo miaba todo. Todo el mundo miaba todo. No es mamando gallo, se lo juro que es verdad. Se robaba una billetera, aparecía miada. No es mamando gallo, es de verdad. Me das todo temeo, hijueputa. Así atracan allá. El amoníaco, papi, que es el sello, es el ciego. El sello es pizia. El amoníaco era el sello. No, de verdad, fuera de Maricada sí era mi sello en el colegio. Ok. Y no perdí un año, me gradué perfectamente, nunca hubo problemas. Ok. Porque siempre fui honesto. Siempre, sí, lo me dio. Ah, bueno, qué lindo. Colegio muy chévere, ¿no? Como bueno. El meón era yo, sí, literalmente era yo. Ok, ok, ok. Otro dato perverso que tengas. No, tengo varios. Falparo. Yo acá leo porque su familia, pues ahí sí, hijo. Ay, papi, el mal nos quebró, nosotros lo vamos. Ahora nosotros lo quebramos a él. Mire, ¿cómo será que yo, yo le dije a usted que su primera vez había sido en Bogotá, pero en la información que me envían, ojo, me equivoqué, qué pena. Te acaba de llegar, te viene llegando. No, yo no tengo nada acá. Ah, ya. Si no, me pasó una viquizada. En el dato, lo tergiversé un poco. Y dice, en la información real, vamos a la información, dice, no se sabe, no sabe si su primera vez fue en Bogotá con una rola o en Barranquilla con una vecina. Hueputa, ¿quién fue? Marica, ¿quién fue? Y mire, acá no hay, acá no hay entrevista armada ni nada de eso porque acá es sentarnos a hablar, sino yo tengo los datos. Entonces, ¿qué pasa? No, ese cuánto está duro. Dice, se lo va a leer. Tenía una vecina en Barranquilla que era mucho mayor que él y que cuando lo veía en la calle o afuera de su casa pasaba y lo besaba. Él tenía 13 años. Una noche Mario estaba tomando cerveza así que ella aprovechó y se lo llevó para su casa. Él se despertó al día siguiente sin acordarse de nada cuando le preguntó qué pasó. Bueno, ella le dijo nunca lo vas a saber. Déjame echar ese puta cuento. Por eso, vamos. Tenía 14. Ah, bueno. Acabamos de llegar de Bogotá y entonces llegué de la troncha, ¿se acuerdan de la troncha? Y resulta que esa mujer que estaba ahí me estaba esperando. Yo estábamos tomándonos unos aguardientes con mis amigos de la cuadra y llegamos a la casa donde ella vivía y ella estaba en la puerta y me dijo, Mario, ven. No voy a decir el nombre, menos mal no te lo dijeron. No, está, él no. Güeputa, las huevitas se recogieron. El champiñón hizo, hasta luego. Ya era champiñón, ya era champiñón. Entonces, entonces, me cogió medio prendo, me metió a su casa, yo me acuerdo cuando ella me metió a la casa y yo me levanté. Y entonces yo le pregunté, yo me levanté en cuerito, con este champiñoncito así, acostado para la izquierda. Y le pregunté yo qué pasó y me dijo, nunca lo sabrás. O sea, yo no sé si ella... ¿Abusaron de usted sexualmente? O sea, yo perdí la virginidad con la otra, pero no sé si esta me recontra desvirgó. Pero sí se fue el remate. Claro, porque la otra era la... La otra era la troncha. La troncha. La tronche. Para que entiendan. La tronche. La tronche. Tronche. Sí, y nunca supe qué pasó. No supe si nunca. Ok. Sí, eso era como la historia. Mire, entonces, si usted me dice qué mal le mandaban, decía, las viejas lo rechazaban por pobre, ya lo hablamos. Marica, no, de verdad. Este es muy mal pareja. Y mire, la novia y los levantes lo rechazaban. Y una novia que me dejó por pobre, marica, de verdad. Andrés. Y hoy en día se arrepiente. Claro. Se arrepiente de ella, claro. Claro, no escribe por Instagram, marica, te lo juro, siempre te amé. No sé, no reviso la solicitud. Marica, me dejó, yo estaba en la puerta con ella así, dándonos besos. Esa chupada costeña. Es muy distinta a un rolo, digan que no, yo puto. No, claro, pero ustedes, pero ustedes es como si tuvieran una monda. todo es exagerado. Cambio uno, como todo es chiquito, pues todo es chiquito. Y así. ¿Te gustó? Y si usted hace el amor, igual. Cambio uno, el costeño es. ¿Hueso creen? ¿Hueso creen? Yo cobría ese güey puto y mira, pa, pa, pa. Pura mierda, pura monda. Si hablan monda. Ah, eso, esa es la otra, hablador de monda. Hablador de monda. Entonces estábamos dándonos un beso en la puerta, marica, y llegó el papá con una pistola así, como la que tenían por ahí. Ah, pero chévere la gente, chévere la noche. Y entonces el man entró con la vieja a la cara, le dijo, oye, no voy a decir nombre, no. Oye, ven. Y entró, y yo escuché perfectamente que el man le dijo, ¿Tú qué haces con el portero? No, mentira. No, no, más o menos así. Muy bonito, pero tiene porte de pobre. No. Yo lo escuché por allá así, y yo dije, ¿Tú qué haces rumbeándote al de Malboro? Mi puta, sí. O sea, todo pudo pasar por mi cabeza, pero las palabras sexuales fueron como, muy bonito, pero se ve pobre. Y la vieja me dejó por pobre. Ok. Y, ¿no volvió a saber de ella? No colaborando. Me dejó por pobre. ¿Nunca supo más de ella? Ni quiero saber de ella. ¿No? Se ennovio con uno de mis mejores amigos. No. El man casi se suicida porque lo volvió loco. Sí. O sea, me terminó salvando al hijo de puta. Ok. O sea, la pobreza me salvó. Entonces, mire, nunca tenía para poner plata ninguna vaca, que fue lo que le dije al principio. Mire que me acordé. Decía, se metió, vivía tan vaciado que cuando iban a discotecas con sus amigos, los manes ya sabían que él no iba a poner plata. Entonces, no le pedían. Eh, Juancho, ¿tras, está? Mario, ¿cómo estás? Ya. El man ahí en el parche con una truza de malboro. Ya, ya, ya. Literalmente era así. No. No, yo me quitaba la truza. Ok, ok, no, pues afortunadamente. Y yo volvía y yo volvía y claramente ellos sabían que no tenía plata, claramente pues yo era el pobre del combo, no había problema. O sea, la platica era para la universidad y ellos lo entendían hasta que veo esto. Por paridos. Pues puta, que me jodieron. Le tocó trabajar en una empresa de malboro en Estados Unidos. Párale bolas a esto. Le paramos bolas, sí, dale, dale. Putas en balas, le tocó trabajar en una empresa, párale bolas a esa, mordada. Se un cuento la verga, me puedo parar otra vez, me puedo parar otra vez, me puedo parar. Marica, ¿te acuerdas de esa mierda? Me voy a parar, marica, me voy a parar. Párale bolas a usted que ya es amiga mía, venga, párale bolas. Hágale, ángel. Qué grande, brother. Marica, yo en el 2006 me fui, dice que a conocer Estados Unidos, ¿no? Ay, qué bonito. Hasta el 2006. El 2005 realmente fui a conocerlo. Ok. Y entonces me fui a conocer Estados Unidos, ay, qué bonito, fuimos a Magic Kingdom porque yo conocí Magic Kingdom, aunque no parezca. Y yo conocí esa vaina y tal, qué bonito. Usted era uno de los, usted era Mickey Mouse. Lo llevaron para ser el impulsador en la entrada de Mickey ahí vestido. Promoción de oro. Ahora dice que se lo pagó, que se lo pagó. Orlando Compuestos. Sí, Orlando Compuestos. Y entonces yo, entonces mi hermana me dijo, bueno, yo tenía que pagar el derecho de grado, los niveles de inglés porque mi inglés en ese momento era perverso. Perverso. Entonces me tocaba estar alineado el semestre con el inglés y entonces yo no tenía plata. Porque este man ya era bilingüe hace rato, yo soy bilingüe hace poquito. Ya, pero me encanta que él es el que le dice 6, 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 7, 7, mi hermana me dijo, ¿por qué no te quedas? Yo me quedo ¿dónde? Quédate aquí, trabajas. Le acabó el whisky a este man, está tomando agua. Y, no, en serio, esto es de la vida real. Muy jodido cuando uno quiere robar foco, pero dale. Vale, ya. No, no, tú papi, es. No, eres el invitado. No, tú eres. No, entonces que ella llame a alguien. ¿Está hablando por celular? Ah, no, le duele el oído, ya vive así. Ya tiene un problema, la igueputa. Armemos un. Hay que dejar esa maña. Y entonces, nada, mi hermana me dijo, mira, te, te, te quieres quedar, y yo, hay un trabajo. ¿Quieres trabajar? En ese tiempo el dólar era más económico, claramente. Entonces, eh, el lugar es para fabricar mármol y granito. Y yo, ah, le quitaba mucho. ¿De una? Yo, en esa época me ponía calzoncillos, porque el polvo, se maneja lo que es escalde, el escalde, ¿sabes? El escalde, el escalde. Y, y bueno, me ponía, compré calzoncillos, fue lo primero que compré, y llegué a trabajar ahí, y me acuerdo que yo llegué a ese lugar, y toda la gente que trabajaba era gente de todas partes del, del mundo. Claro, migrante. Eso. Entre eso yo. Es más, les puedo informar que al lado de donde yo pulía el mármol y el granito, había un man de rapi. Chamo, ¿quieres algo de comer? Están empolados. No, marico, tranquilo. Entonces, había una reja que estaba rota. Ok. Y rota falsamente. Era solamente empujarla, y por ahí salíamos corriendo si cualquier cosa llegaba a la migra. Claro. No. Y entonces llegué, y el primer día que yo llegué, todos esos guaputas que trabajaban ahí, tiraban palitos llenos de bóxer. ¿Conoces el bóxer? Sí, lo he probado. Lo probaste. Y entonces, para barrer esa mierda, jodido, porque el guaputas palito se pega, el bóxer pega, ¿no? Bóxer. Pega. Bueno, entonces le tocaba quitar esa mierda, nada. Y me ascendieron de barrendero a pulidor. Pero me ganaba ocho dólares la hora. Sí. Por diez horas. Eran ochenta dólares el día. Y luego me ascendieron al que abría el hueco, el hueco donde va el lavaplatos. Sí. Y el hueco donde va el lavamanos. Ok. Ahí me ganaba diez lucas por hora. Ya estamos hablando de cien lucas. Y trabajé cinco meses, porque seis dura la visa. Entonces llegué a Barranquilla, con multiplica. Estaba como a, no sé, dos mil ochocientos en esa época. Llegué con la platica para poder graduarme y pagar el derecho de grado. Entonces, si me preguntan hoy qué soy, qué sé hacer, periodista, actor y pulidor de mármol. O sea, no sé hacer más ni mierda. Pero entonces es todo. Pulidor de mármol, periodista y actor. Pero usted entró diciendo que no era actor. O sea, intento. O sea, intenta. O sea, sí, pues trato, me tengo que vender de alguna manera. Hay gente que vende Repa Life, ahora que no me venda yo. Pues puta. Seguimos, le sigo leyendo que mandó su gente. Lo veo muy callado este señor. ¿Tiene un whiskycito para Andrés? No, pero él es amigo. ¿Hacemos la vaca? Porque hoy sí tengo, ah, no tengo. Hoy sí. No, de hecho yo se los había robado. Pongo catorce lucas. Pongo catorce. No, pero le alcanza. Bueno, pues démosle un John Thomas. ¿Y tú? ¿Qué tomas? No, este es malo, le voy a gustar. John Thomas. ¿Qué apunte tan, marica? Pero pues, ¿qué dice uno con esto? Sí, dice John Thomas. ¿John Thomas? Pues sí. ¿Qué más dice uno? ¿John Buchanan? No, pues no. Gracias. Sírvele piscinero ahí, pero fondo blanco. Como que es una delicia. Increíble. Puta, se vara uno y le prende el carro a esta mierda. Al calvo se toma esa mierda y le sale pelo, güey. Diez mil folículos. ¡Gratis! ¡Hue puta! Ah, marica, esta es la verga, güey. Tenía un reno blanco, güey. Ah, que no tenía frenos. Pero fondo blanco sí está rico. Está pasando. Marica, sírvase usted, yo ya le serví el de entrada. Ay, papá bello. Pero esta mierda, de verdad. No tengo problema. Tenía un reno blanco. Bienvenida, gracias. Mira tú, mira la elegancia. Mira la elegancia. Papi, rapidito que estamos a la idea. Pero si vio que cambié el mesero, el otro ya lo echamos por demorado. Y el vaso nuevo. Ven, tranquilo, ven, yo te lo recibo. No, no, Déjame tu Martín. Para ti. Wow. Diferente, ¿no? Es diferente, ¿no? Papá, cambiemos bien. Todo bien. No te quiero hacer descender. Yo tenía un carro, un Renault 9, marica. No esperaba menos. Model 88, si gusta. Y ese carro, la silla, no le servía el agarre para que uno se echara para atrás o para adelante. Y entonces estaba así. Literalmente. El que andara conmigo tenía que ir atrás. No había Uber en esa época, pero yo vivía en el futuro, marica. Porque el que iba conmigo, amigo, tenía que estar así. Y así para la playa, en el R9. Pero además, usted arrancaba en el carro, tengo entendido, y como no tenía frenos, todos tenían que saltar mientras usted... No, me quedé sin frenos una vez, marica. Bajaba el cambio. Me tocó enterrarme contra una casa porque venía una avenida principal, la avenida 46. Me tocó enterrarme contra una casa porque me quedé sin frenos. Era un freno nuevo yendayudo que puedes esperar tú. Oiga, esta historia es la verga. Putió al novio de su prima porque el man hizo que perdieran un juego de mímica. Al parido. Y el man ya no está en la familia. Al parido. ¿Quién conoce la canción? Ay, perdón. Sí, sí. ¿Quién conoce la canción del Joey en Barranquilla me quedo? Hasta un boyaco, papi, la conoce. ¿Tú la conoces? Ah, bueno. No esperaba menos siendo el barrista. Ey, brother, en mi familia el tema de jugar mímicas es trascendental. Ok. O sea, es a muerte. Ok. Es... ¿Se apuesta? No, no tienen plata. No apuestan, sino es... 14. Este, el que pierda paga la empleada y la tía ahí. Este mes. El grupo que pierda paga este mes la empleada. Ay, ya. Págalo y cállese y vaya a limpiar. ¿Se llamaba Magalio o qué? ¿Qué fue lo que... Marica. Y la vieja, la vieja de la tía, óigame. Y entonces, era a muerte. Ojo, ojo, ojo que es de oro blanco. ¿Esto? Sí. Pesa, ¿no? ¿Pesa qué? No, marica, pero lo tumbaron. Usted es muy de malas, huevón, de verdad. Y yo soy el salado perro. Y entonces, el man, a muerte, ¿no? En mi familia implica calentura, pelea. O sea, conflicto. Y estábamos a punto de ganar la pelea. Eran las tres de la mañana y entonces, el man dijo, yo era el que estaba haciendo las mímicas. Y el man adivinó, embarranquilla me. Yo como un imbécil, era como, el man adivinó embarranquilla me. Quedaban 45 segundos, era minuto y medio. Y el man, embarranquilla me, embarranquilla me. Y yo corría y decía, embarranquilla me. Como cuando uno no va, como cuando uno no va, que uno dice, yo mejor me, me quedé idiota. Gracias a Dios, terminó con ese man. Pues puta. Pero sigue embutado después de 30 años, weón. No sé. Lo de la mímica es muy, está embutado en este momento. No tolero ver al man, marica. O sea, si lo ve, le da la jeta. ¿Sabes cómo termina la cosa? Está embutado. Respira. Estoy en terapia. Recomiendo la terapia. Se acabó el tiempo. Y el man, marica, que no entendía qué era. Yo sé que era el yo de Arroyo, embarranquilla me. Puta, yo la he bailado. Papi, embarranquilla me quedó. ¡Claro, marica! Era embarranquilla me. Vete de aquí, perro. No tocó la pagar. No, ya salía el pasado, salía el pasado. Quería cogerlo por el pelo y arrancarse. Vete de aquí. Y mi prima terminó con el man, gracias. Porque lo odié. El man me sigue, yo no lo sigo. Eduardo Pérez, como fulanito Pérez. Ok, ok. Ernesto Pérez. Sí, su nombre. El frailejón. Sí. Su nombre no trasciende. Ok. No es como Mario Espita. Espita, papi. Sí, total. Es una cosa, guantes. No, el de él no trasciende. No, o sea. ¿Qué más hay por ahí, papi? Que le mandaron a usted, porque igual hablamos cosas pues que no le habían mandado, que es chévere. Sus primas se hacían pasar, ah, ese es bueno, sus primas se hacían pasar por sus fans. Eso ya está muy grave en la puta vida. Cuando uno ya contrata a la familia, papi. Estar muy jodido uno. No, y somos fans del señor Malboro. Malparida. Nosotros tenemos un grupo de primos muy amplio y muy bulinoso. Ok. La gente dice, ay, que el bulín, 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 que el bulín es perrateo. Sí. Y en mi familia hay muchos perrateos. Es decir, yo llego con una novia hoy, por ejemplo, y es como que marica no le gusta hacer el amor en cuatro, marica. Y todo el mundo, y las primas dicen, pero ¿por qué? O sea, no hay mitos en mi familia. O sea, todo el mundo habla normal. Con todo el amor del mundo lo digo. En Barranquilla, en mi familia, es como, ah, no es mi novio, pero es un amigo con valor agregado. O sea, o sea, sí, de verdad, se rieron porque hay más de una. Y entonces, mis primas, sí, ellas hicieron un partecito ahí del club de fans y yo, claramente, espantajó. Sí. Me temo, Y tenía un programa en Telebarranquilla, que fue mi primer programa como presentador. Y ellas eran como las fans, como que sí, ellas armaban bulla y armaban bulla y la gente pensó que tenía un club de fans y realmente eran cuatro primas. Pero no había redes sociales en esa época, perro, a lo bien era como... Marica, pero es que casi todo lleva a la pobreza esto. Mire, en Bogotá, mire, en Bogotá también tuvo que aguantar hambre. Pues puta, pero mucho. Llegó a Bogotá sin un peso. Venga, tengo una pregunta ahora que dice Bogotá. ¿A quién le gusta el pan? Tú no. No. No, por eso ni miré. Papito lindo. Pan con café, con leche, así, vea. En este país hay más pueblo que glamour, marica. Este show es fatal. Acá vienen pobres a ver ricos. No, es verdad. Realmente, saber cómo uno vive, cómo habla, cómo... Cómo huele. Sí, cómo huele, cómo se... Papi, pan con café. Tiene contacto. 100%. Pancito. Joder, puta, ¿dónde estás? Que me caso. Me casé. Mi amor, pancito así que uno lo moja, de puta. Esa mierda que uno coge la... Esa fue la época. Como un beso suyo. Misma mierda. Pancito con café es mi comida favorita. Y esa época dura económica era como que había Calentano, se llama aquí. Ok. Calentano que es... No. No conoces, ¿no? Obviamente, claramente. No he vivido tu vida. No me han tocado tus pesares. Qué pe... No me han echado por pobre, sino porque ya muy rico. Eh, marica, qué pereza uno no llevarle el ritmo a este man, de verdad, es muy... Calentano, Calentano. Puta, gracias, boyacos. Que viene durito, pero uno lo... Puta, con cafecito, con leche, pero eso es lo más rico del mundo. Ok. Y esa época para mí era una época dura y me acuerdo que me tocaba ir a... Cuando me gané la primera novela donde me gané mi primera plata y todo el tema. ¿Cuál fue? El Orozco. Ah, esa fue la primera? Esa fue la primera novela que yo hice donde me gané mi platica para echar para adelante. O sea que sí sirvió lo de la muerte de Rafael para que usted en su primera novela entrara matando, pero de verdad, ¿usted le debe la vida a Rafael? La que él no tuvo después de usted ver... Yo resucité, María. Usted resucitó. Gracias a eso usted es lo que es. Me puta, soy la resurrección. Dejese el bigote. Solo el bigote. Y la garrapata. Y acá y la garrapata. Marica. Qué puta. Y entonces, claramente, me tocaba irme a Caracol caminando a los ensayos, a... no había Rafael en esa época, me tocaba hacer sparring. Sparring es como el actor que busca, ayuda a encontrar los personajes alrededor de la vida de Rafael, porque no había Rafael en esa época todavía. Y entonces, me tocaba irme a pie de la 151 con octava a la 103 con 69B. ¡Wow! Pues tú no conoces muy bien esa zona. No, Caracol, claro que estaba allá. ¿Caracol? En Caracol. No, estaba allá, obviamente llegó arriba al techo. ¿A dónde? Por el helipuerto. Que usted no lo ha visto porque no ha llegado allá. Está en presidencia arriba. No, sí, 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 pero usted no le ha tocado. Y es normal y lo entiendo. ¿Sí? Gracias. Esa es la época que fue. Pero era deliciosa porque llegaba a la casa y nada más había pan con café. Deliciosa. No, no tenía uno que preguntar qué voy a comer hoy. No, ya sabe que hay pan con café. Ah, pero hay de otra. Y en su otra época tampoco preguntaba, solo lentejas. Miren, lo dejaron llevarse un artículo en el desafío y se llevó algo que no sabía usar. Es real. Costeño, costeño. Es real, es real, pero es bonita la historia porque es bonita, es bonita, es bonita. No, se ve hermosa. Es bonita la historia porque yo iba para esa vaina, tenía 19 años. que mierda llevo yo para esa vaina, marica, como todo el mundo lleva y que el, 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 que el atarralle, no saben ni mierda, yo que llevo. Hue puta, cree que todos jugamos mímica acá. Todo, el público ahí minando, no sé, en Barranquilla me, hue puta, champiñón, mierda, la mundá, eh, hue puta, erró la tronchadora, mierda, puta, marica, pan con leche, con café con leche, hue puta, calentano, calentano. Este es marica y llegó un amigo, llegó un amigo a la casa en ese momento y me dijo, marica, yo tengo aquí un, un bodyboard, que es como una tabla de surf, que es como, se usa con aletas. De surf. Pero es con aletas. Con aletas. Y entonces yo, y yo, y yo me dijo, llévate esa mierda, en el peor de los casos, marica, pues duermes ahí. Yo cogí esa mierda y fue como, aquí fue, ahí fue, y yo cogí esa mierda, listo, me fui. Llegué con esa vaina ya, marica, cuando llegó la primera noche de dormir, hue puta, en la incomodidad, hablo del 2004, tenía yo 18 años. Acaba de perder la virginidad con la vecina. Cuatro años después. Sí, por eso. Después pasaron, pasaron, cosas. Y llegué, y marica, y era, este era el colchón de, el colchón, y ahí dormíamos, delicioso, todos, sí, todos. O sea, nos turnábamos la vainita esa. Descaramente eso fue como la burla y el chiste de todo el mundo, pero la gente no sabe, marica, que dormíamos delicioso en esa mierda, porque todo era una tabla o piedra con arena. Y esa vaina era, es acolchonadita, el bodyboard es acolchonadito. Sí, se siente, ¿tuvo suerte ahí? Tuvo suerte. Impresionante, después de todo lo que ha contado, que haya tenido suerte en ese momento. No, pero sí es impresionante, de verdad me asombra. Marica, fue muy buena. Como la vida, después de la muerte de Rafael, le empieza a cambiar. Desde el 92. No, marica, si Rafael siguiera vivo, usted estaría en la inmunda. ¿Sí? Alejandro. Sí. ¿Quién manejando qué? Ah, pero acá usted manejó también. Mire, sí, mire, trabajó como conductor de producciones y no como actor. Tiene que ser uno muy salado, querer ser actor y manejarle a los actores, de verdad. Marica, ¿quién llamaron? Duró dos años sin trabajo y le tocó trabajar como conductor en una producción porque de actor no le salía trabajo. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Puedo? Claro. ¿Sucumbir al...? Sucumbir al... Bueno. Por favor, haz tu monólogo. Esto es de la vida real. Entonces yo tuve una noviecita en esa época. Fue musiquita de... de... de comemierda. Música de comemierda. Ayúdame con algo de comemierda. Eso, una mierda así que no valgo tres tiras de hue. O sea, no valgo tres tiras de chácara. Y entonces esta pelada con la que yo estaba de novio era como salada. Esa sí era salada, guapis. Y ese, ¿verdad, marica? Era como que nada no salía en la vida. Era una vaina muy fea. Y entonces era... Le iba muy bien. Pero a mí no. Y... Pero más mierda, papi. Me vuelcame en la mierda. Música de comemierda. Y... Ay, me siento ahora así. Y entonces ella grababa comerciales y habían actores para... Habían... Uy, habían... Había actores para comerciales. Pero yo hice el casting para los comerciales y nunca quedé. Y entonces ella me dijo, pero necesitamos un conductor. Para eso no hay que hacer casting. coge la llave, malparido, coge. Y yo era el que llevaba el arroz chino. ¿Dónde están? Ya que dijo esta, que dijeron, ay, me caso. ¿Qué le dijeron? Ay, mi amor. Gracias. No, papi, revuélcame más, revuélcame, revuélsame. Se ha vuelto mierda así 2010. No, papi, estos malos no han comido mierda. Marica, son venezolanos, claro que han comido mierda. Ey, entonces, de verdad les digo, como que fue una época en la que yo me ganaba 500 lucas, o sea, como cada cuatro días de comercial me ganaba 500 lucas. Pero con esas 500 lucas resolví al arriendo donde vivía en ese momento. Entonces, lo recuerdo muy bien porque pagaba la 500 lucas y me quedaba sin plata. Pero tenía techo, mi hermano. Tenía techo, Marica, tenía techo. Y hoy en día doy gracias más que nunca por el techo. Ok, este no es el sentimentalismo. No, este no es el típico programa donde va a estar Marcelo. Se están diciendo qué guayla, mi hermano. Marica, y el sábado tengo entrevista con el mar. ¿Y qué van a decir? No, sobrevivió. Le ha tocado muy duro a Mario, Mario. Mario, eres un verraco. Te vamos a regalar una placa a toda una vida de sufrimiento, Mario. Y todo esto a las 6 de la mañana. Mario, de un domingo. ¿Quién hijo de puta se levanta así un puto domingo? Marcelo Cezán. En bravísimo, güeyón, de verdad, de verdad para ese programa bravísimo porque qué actitud tan hijo de puta en un programa tan de mierda. De verdad, es impresionante. Es impresionante. Además, el traslado es que tienes que estar a las 7 y media, ¿no? Tienes que recorrer a las 5 y media porque esa es la puta mía, porque les da por ir a un parque en el sur. Les da por ir a un parque en el sur a las 5 de la mañana. No digo nada. No, porque si no lo bajan del sábado. Y usted necesita ir a la entrevista para comer. Usted necesita estar vigente, papi. Tal cual. Sí, no, pero Marcelo lo tuvimos acá y qué actitud, ¿no? ¿Quién es este man? ¿De dónde salió? Qué horror. Marcelo, ¿qué modelo es Marcelo? Como 50. Mantiene como 90 años, pero no sé. Marcelo es, marica, es de verdad, ese sí es un tarodáctil. ¿Siempre ha estado igual? Sí. ¿Siempre ha estado igual? Marcelo me dijo un día que él no se echaba jabón en la cara nunca. Ok. O sea, yo desde ahí nunca me he vuelto a echar jabón. Desde ahí vuelo a mierda. Desde ahí mi cara huele a mierda. Vuelo como a metro de París. O sea, una mierda. Oiga, pero sí se echa todo tipo de cremas, ¿no? Me contaron que usted mejor dicho si era María. María, este que está aquí es testigo. Fue a mi casa un día y me dijo, mire, habla tigre, ¿qué? ¿yo papi qué? Para la cabecita, ahorita con lo de los pelos, para la otra cabeza. No, no tampoco. Le puedo hacer un daño. Reductor de medidas, unos, cañitas para limpiar no sé qué mierda. Esto para también la carita. Esto que para el bigote y no sé qué huevonadas. Esto para los ojos, para que, sí, no le den bolsitas. Hay un espejo para que se esté mirando todo el tiempo cómo va. Lip mask. Míreme la maravilla también para que tenga. Eso puede ser en otros labios también. También para las ojeras y dormir muy bien. Marica, te amo. Para cuando usted llegue y se haga una mascarilla bien rica, bien sabrosa también para que esa piel siempre esté rejuvenecida y se parezca cada vez más a Marcelo Cestan. Máscara negra de hidrogel purificante. Ninguna marca nos patrocina. Yo estoy pagando por su mariconada. Aquí no hay marcas porque me tocaría decir gracias a Lori y por traernos hoy Lori que no sé qué putas es Lori pero es una vaina y también va a pasarse así. ¿Ah? ¿A Dolar City? Ah, por favor. Papi, a Cinco Lucas City. No falta, no falta la pobre que lo boletea a uno. Aquí dices. Silencio, niña, o la mando a matar. Aquí. Bótenla arriba, muchachos. Cinco mil. Cinco mil. No, 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 se lo juro que no. ¿Por ese Dolar City? Sí, no sé. Cinco mil, sí, claro, todo es a un dólar. Eh, minoxidil. Minoxidil. Que ese se lo puede regalar a... Head & Shoulders no nos patrocina por eso puedo decir que si se echa esto se le cae el pelo pero vale huevo. Igual se lo tenemos que regalar. ¿Qué es esta mierda? Champú Dino. Ok. Bueno, brother, eh... Un perro para una mierda. Para el perro de Mario. Ah, esto ya es... No, eso no, eso no, yo no uso gel. Eso no es para usted. Eso es mierda. Pero ahorita que va a tener pelo, aproveche. Marica, miren. Bueno, párenle bolas. Lo más real, minoxidil. Me gusta buenísimo, marica. Sirve. El que no quiere ser calvo, papi, qué pena. Feliz año. Lo van a llamar ya para una campaña de minoxidil. Feliz año del 20 de enero. ¿Qué? ¿Qué, papi? Lo van a llamar, está buscando que minoxidil haga una campaña. No, no me interesa. De verdad, Andrés, Andrés es mi brother, llegó, él vive en Barranquilla y llegó a la casa un día y me dijo, papá, me voy a quedar en tu casa, no hay problema, papá, quédate en mi casa, todo bien. Entonces, se bañó en mi baño. Por supuesto que no. Esta no era la historia después de todas esas cremas que le di. La hubiera contado antesitos. Después de patacontajada. Sí, después de patacontajada. Y el mamá me dice, tigre, no sé qué echarme ya, o sea, quién me puede. Jueputas, van a mi baño y se echan de todo, malparidos. Te lo juro. Hay de todo. Papi, nos toca cuidarnos, marica. Yo pienso algo, antes de que griten y me chiflen y toda esa mierda, yo pienso que si los hombres nos apoyamos en la vanidad como las mujeres se apoyan, papi, seríamos lindos todos. De verdad. Oleríamos ricos todos. Tendríamos una barba bonita todos. No tendríamos esta mierda aquí todos. Seríamos un hit, marica. O sea, entonces nos comemos entre todos porque ya la mariconada de hueputa ir a hacer pipí sacúdemelo sacúdemelo todos, papi, ayudémonos. Me parece un poco cacorro lo que acaba. Todo salió en el defensor de la crema, de la mariconada. Por eso ven una barba incompleta. No, pero un segundo, un segundo, los ricos somos así, somos lampiños. ¿Te puedo dar un regalo? Mira, ahí está, minoxidil. Por eso tenemos unas gafas que tapa las ojeras o las arrugas de la cara, papi. No me están patrocinando los tipos. Se sabe todo. Ahí está. Por eso tenemos una, así, ahí está, míralo, mascarita. Yo sé que usted está haciendo todo esto y le está doliendo cada vez que me lo devuelve. Dice, voy a hacer el chiste pero no lo quiero entregar. Ahí está. Yo me lo llevo, yo me lo llevo. Porque ahí donde ven a Juanpi ya está clarito aquí, marica. O sea, el man está claro, el man se echa topic. ¿Quién? Topic es un polvito negro que la gente echa aquí. Míralo, míralo. No, marica, no sea huevón. Cuando el man se haga así sale polvo negro, marica. Mire que no sale polvo. Ay, mi amor. Te amo. Ahí está, me apoyan. Mire, 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 no vamos a empezar ahora con la burla, con la burla hacia mí para normalizar la mariconada suya. No vamos. Hay un aplauso para el man, por favor. Por favor, eres un bárbaro. Oiga, yo, usted habla mierda, ¿no? Como un hijo de puta. Sí. ¿Por qué lo echaron de Masterchef cuando todos hicieron trampa y votaron todos de una puta? Esa es una buena pregunta y quiero hablarlo de verdad, en serio. Todo el mundo hace trampa en esa mierda, o sea. Sí, sí, sí. O sea, ¿no es de verdad? No, no es mierda. La gente no cocina. A mí me han invitado tres veces y les dije, no, ¿para qué? ¿Cómo putas voy a participar? Yo soy el que me cocina Rauch y Rauch de jurado. Rauch de jurado. Le digo, papi, se me van a quemar los huevos. Es un bárbaro, no, 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 pues Rauch va, cocina y dice, está perfecto, está muy bueno. Obvio gano y 300 millones de pesos para mí es lo que me gastó en media semana en Andrés. O en sí. Sí, una noche. Una noche. Marica, es impresionante lo que te voy a decir. Qué bueno. No, lo agradezco. Por fin, huevón. Por fin, algo impresionante. Que has parado dos veces de hacer el ridículo. No, pero aprovecha y diga lo que quiera porque en Bravísimo por el horario no puede hacerlo. Y Marcelo le salta, no hables de eso, mi hermano, no hables de eso. Y saca una guitarra, no hablemos de eso. No va a poder ver, usted va a llegar a Bravísimo y va a estar toda la entrevista así. Marcelo, quiero decirme una hijueputa mala palabra, malparido. No, no, bueno, el punto es que el punto es que yo, marica, yo dije la verdad, yo le ayudé a una compañera, lo acepté en frente de todo el mundo. Claro, porque usted ya robaba antes. Ya yo venía con el robo, pero lo aceptaba. Eso es chévere que acepta. Para superar la adicción, la aceptación. La cleptomanía. Y entonces me cayó todo el mundo encima y yo miraba todo el mundo y yo decía hijueputa, pero si todo el mundo aquí, aquí nadie cocina. Un ejemplo, Andrés, él le sopla todo, o sea, le grita todo, baja el arroz, quita el arroz, ponga ya, quita acá. Y ahora porque yo acepto aquí, se van a poner con maricadas y a la final, bueno, me sacaron y yo miré a todo el mundo con ganas de decirles de verdad, cómanse una, 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 una mondada con champiñón encima. Vamos a la, cuando yo diga cómanse una, a la una, a las dos, a las tres, decimos mondada. Pero duro. Por favor, cómanse una, uno, dos y tres. ¡Mondada! Ahí está. Ya. Pero yo no lo dije. Ah, pero acá sí. La mondada me la tragué. ¿Y a usted que le gusta tragar con sus... No, mentira. Marica, de verdad, rabia. O sea, entonces, claramente, recibo yo mensajes cuando salgo de esa vaina, la gente diciendo, gracias por decir la verdad. Yo decía, usted, en este país es más impactante decir la verdad que mentira, marica, de verdad. Total. En otros países, en el primer mundo, no sé si conocen el primer mundo, ellos conocerán. Hay una alemana colombiana, una colombo-alemana. Creo que ahí pactaría el decir una mentira. Sí, sí, sí. Aquí la mentira es normal. Sí, es normal. Tres mil quinientos correos, papá. Gracias por decir la verdad. Oigan, chandas, muchas gracias a todos por venir. Espero que hayan disfrutado, que hayan pasado un rato agradable. Oigan, gracias. Gracias por estar acá, por su actitud, marica, es de los mejores costeños que hemos tenido acá realmente. Porque además, no solo se sienta y habla, sino que se para e involucra al público. Así es una mierda lo que diga. Sí, así sea una mierda la historia, pero lo involucra, lo hace parte. Trae a sus amigos para que le hagan barra. Trae a su prima para que nos datee una mierda. Pero qué gran actor y qué gran ser el que estuvo. Y de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y pasarla de esta manera. Fuerte el aplauso a Mario Espitia. El peludo Espitia. Oigan, a todos ustedes muchas gracias de verdad por venir. Realmente para nosotros es un placer y es un honor por medio de este espacio lograr llevar como nuestro mensaje a todo lo que no debemos ser como seres humanos. Mostrando precisamente eso, una crítica a la gente que se viste como Juan Piz, no es una crítica a la gente que habla como Juan Piz, no es una crítica al privilegiado porque de hecho el solo hecho, perdón, así suena redundante, de estar hoy por hoy en un teatro en un país como este, en Colombia, un país tan desigual, pues ya los hace unos privilegiados más en nuestro país, donde millones de personas nunca han asistido a un teatro, nunca han asistido a un centro comercial, nunca han entrado a una función de cine y es lamentable porque nos encantaría que todo el mundo pudiera hacerlo y todo el mundo pudiera vivir como este tipo de espectáculos y también entender el fin del personaje y el por qué lo cree, también viniendo desde el privilegio entendiendo que nunca me faltó nada, que tuve una familia trabajadora, que estudié donde quise y que vi muchas, muchas cosas que con el pasar de los años me empezaban a generar muchísima angustia y es todo lo que hacemos acá o todo lo que hago también con el personaje que es el bullying, que es el clasismo, el racismo, el machismo, la xenofobia, es el tratar mal a todos los empleados, no sé si se dan cuenta cuando sube una de las personas que trabaja con nosotros del JP, entonces pues lo tratamos de una manera que muchas personas pues lo hacen y lo normalizaron y creen que es normal y es como si no existieran y realmente estamos en un país sobre todo además tercermundista donde pues estratificamos a la gente que es lamentable vivir en un país así donde creen que pues por el estrato entonces unas personas son más que los otros, entonces la crítica realmente no es a lo que se ve por fuera sino es a lo que se ve por dentro y es a lo que dicen este tipo de personajes y lo que hacen y al final pues terminamos peleando además por esas mismas estupideces entre nosotros de quien es de izquierda, quien es de centro, quien es de derecha en vez de empezar así suene muy utópico empezar como a caminar entre todos juntos y sacar esto adelante porque esto no lo cambia un presidente, esto no lo cambia un congreso sino creo que esto lo cambiamos entre todos con nuestras acciones y ese Juanpis habita en todas partes no solo en este país sino en todas partes del mundo hay este tipo de personajes horripilantes que le hacen mucho daño a muchos seres humanos entonces entender que si bien vinimos al mundo a dejar huella no hay que borrar la huella de los demás sino que hay que trabajar por la felicidad de uno hay que entregarle felicidad a los demás también hay que entender también que no está mal estar en un yate no está mal viajar no está mal gastarse la plata que ustedes trabajan en lo que quieran siempre y cuando respeten al otro no está mal estar en una lancha o en una canoa pero entender que hay gente que está nadando que se está ahogando y la está pasando muy mal cuando uno logra salir de esa burbuja cuando uno logra entender que algo no está bien en este país es cuando de verdad pues a nosotros como equipo y digo nosotros porque esto por más de que haya creado como toda la idea hay un equipo detrás maravilloso que ayuda a que esta idea siempre se complemente de una mejor manera y logremos como atacar a esas personas que son racistas que son machistas que son clasistas que son xenófobas que son todo lo malo que puede tener un ser humano entonces vuelvan a hablar con esas personas a las cuales le dejaron de hablar por temas como política religión o deporte vuelvan a conectar con eso que creo que es lo más importante no peleen por esos temas realmente y tratemos de conectar entre todos y entender que lo que les digo las cosas o el ejemplo empiezan desde casa desde hacer las cosas con amor somos seres humanos pero lo menos que tenemos es humanidad entonces nosotros en esta empresa podemos decir que trabajamos desde la humanidad no como un partido político sino realmente entendiendo que cada día debemos ser como mejores seres humanos y eso se hace a partir del amor que nos entregamos día a día acá todos en la empresa como trabajamos como la pasamos como respetamos a todas las personas porque acá no hay estrato realmente sino acá todos nos respetamos por lo que somos por lo que pensamos y por ese amor que nos llevamos cada uno con el otro bien sea la familia en el lugar de trabajo con la novia con los hijos con absolutamente todo entonces la invitación es hacer realmente las cosas con corazón con amor que es lo más importante suena utópico pero todo lo que salga a partir del amor pues es hermoso entonces no más Juan Piz González muchas gracias a todos ustedes por estar acá por entenderlo y muchas gracias chao oigan chandas filantrópicas acá pasan muchas cosas que ustedes ni siquiera ven o sea así que aprovechen y compren los tickets para vernos en vivo acá si quieren ver nuestras interviews sencillo acá en The Juan Piz Live Show quieren ver nuestros sketches aquí denle click los esperamos y entren ya al teatro.co de Juan Piz González un abrazo see you later alligator y un abrazo un abrazo y un abrazo